El abuso sexual infantil siempre va en aumento en Latinoamérica. Nicaragua no es la excepción. Se estima que en algunas clínicas de cada cinco casos, tres niños tienen que ver con abuso infantil y que al no ser atendidos deja grandes efectos, afirma el psicólogo. En los últimos tres años se ha visto un sinnúmero de repuntes en cuanto al abuso sexual infantil en Latinoamérica y eso es algo inevitable, lamentablemente, si no atendemos el tema. En algunas clínicas, aquí en Managua, por ejemplo, tenemos que de cada cinco casos, tres casos de niños, niñas, tienen que ver con abuso sexual infantil. Entonces, estamos hablando con un nivel de estadística bastante alto que tiene que ser atendido por las secuelas psicológicas y físicas que esto involucra. Usualmente, cuando hablamos de secuelas psicológicas, estamos hablando de diferentes factores de riesgos que los niños y niñas tienen. En primer lugar, una sexualidad hipersexualizada. ¿Qué quiere decir eso? Los niños y niñas pueden convertirse en futuros abusadores. No es una regla, pero puede pasar. Y eso se puede evitar con una adecuada educación sexual desde pequeños, pero por sobre todo tener a la vista diferentes factores de riesgo, como por ejemplo, el hecho de que abusadores dentro de la familia, estamos hablando de personas como papá, abuelo, tío, hermano, tengan algún tipo de cercanía que no sea realmente afectivo y que involucre un tipo de ideación sexualizada totalmente. Es un problema que la mayoría de los casos se da, los abusadores son hombres, pero puede ser el caso contrario en que sea una mujer en la menor cantidad de los casos. Pérez dijo, ¿qué hacer si un niño sufre de abuso sexual? La educación sexual infantil. Dos, establecer normas y pautas que nos puedan permitir como familia identificar factores de riesgo. Y tres, por sobre todo, tener la disponibilidad para que nuestros niños y niñas puedan comunicarse con confianza, con personas que realmente les generen esa seguridad. Estamos hablando de colegios, escuelas, estamos hablando de, por ejemplo, instituciones que se dediquen a este tema. Noticias 12, Darlen Tellez.